Seguimos caminando de la mano, como decíamos ayer, del primer libro de Samuel. Bueno, la primera lectura en ella tenemos cómo Dios se vale de Samuel para que elija un rey para Israel, que es lo que ellos querían. Lo que quería el pueblo de Israel es quitarse de en medio a Dios, que no querían dirigirse por las normas de Yahvé, de Dios. Entonces querían que un rey nos dirija a los destinos de todo el problema que hemos pasado. Entonces, de una forma un poco sencilla o ridícula, tal vez, el bueno de Quis, que es el padre de Saúl, le manda a buscar unas burras que se habían perdido con un criado de la casa. Y después de mucho andar, como hemos visto en la redacción de este texto, no las encuentran. Y Samuel recibe la llamada de Dios para que vea en Saúl el próximo rey de Israel. Y le unge con el aceite, le consagra, le da el beso, los jugos de paz, y le envía a dirigir a gobernar el pueblo de Israel. Y creo que en este texto podemos tomar conciencia de cómo Dios se vale de lo sencillo. Saúl era de una comprensión fuerte, alto. Se esperaba de él que dirigiese con acierto el pueblo de Israel, y fue todo lo contrario. No cumplió él. Y esto nos pasa a veces cuando vemos un sacerdote, un obispo, quien sea, que viene nuevo y dice, ¡Ah, este joven! No, este trasto que tenemos en la parroquia, que no valen para nada. Y que además nos molesta. Y viene un sacerdote joven y rubio y toca la guitarra. Todo el conjunto de cosas las tiene. Pero claro, yo os pregunto, ¿qué atributos tenía el cura de Ars? Un hombre de un nivel intelectual muy bajete, un hombre sencillo, y logra convertir Ars en un icono de santidad. Y logra convertir a tantos fieles que se acercan a su confesionario para encontrar la conversión, el amor de Dios. Y por eso, este texto nos dice que a veces nos fiamos mucho de la comprensión fuerte, de la altura de todo esto de Saúl, y el bueno de Saúl falló. Leeremos a continuación en otras lecturas cómo falla y además cómo es nombrado rey de Israel, el bueno de David, de cuya dinastía nació José. Por eso creo que esta lectura nos puede ayudar un poco a saber que Dios se vale de lo sencillo. Fijaros bien en este texto, buscar unas burras con un criado que no las encuentra, otros las encontrarían, y entonces hay como un encuentro con Samuel para ungirle como rey de Israel. Pero todo ese espectáculo de masa corporal y de todo eso, todo eso falla. Y no es fiel a la llamada de Dios para regir con acierto el pueblo de Israel. En esta lectura podemos contemplar esta realidad y además preguntarnos ¿qué buscamos de los pastores de la Iglesia? ¿Qué buscamos, diríamos, de todos los que sirven o servimos a la Iglesia? Bueno, doctorados, licenciados, esto, lo otro, no. Tenemos que buscar ustedes y yo, yo por mí, hombres de profunda fe, de recta conciencia y de firme esperanza, que anunciemos contracorriente tal vez el Evangelio de Jesús. En medio de un momento difícil de esta sociedad y de esta historia. Pasamos a escuchar el Evangelio, que hemos proclamado un Evangelio maravilloso. Levíes Mateo, el autor del Evangelio primero de los discípulos y apóstoles, y entonces tenemos que este Levíes Mateo, hijo de Alfeo, no era aceptado por el pueblo judío, por los mismos discípulos del Señor, porque era recaudador de impuestos, estaba haciendo negocio para los romanos, y de paso, algo se quedaba en la talega, y le rechazan. Entonces, el Señor le ve y le llama. Se siente a la mesa con él y con los demás recaudadores, y los escribas de los fariseos siempre están al acecho. Le critican porque se sienta con pecadores a comer, y se lo dicen a los discípulos. Y es cuando el Señor les dice que no ha venido como médico a sanar, a curar a los sanos, sino a los enfermos. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay dos verbos aquí que se juntan, que son peligrosos, es acoger y aceptar. La figura de Cristo es acoger. La figura de la Iglesia, como enviada del Señor, es acoger a todos los pecadores, pero no es aceptar la realidad en la que vive. Como el Señor no aceptó la realidad de Mateo, que era recaudador de impuestos, sino que le fue iluminando y formando para que encontrase el camino de la verdad. Y esta es la lección que nos da este texto, porque muchas veces la Iglesia misma en un momento difícil se brinda, diríamos, a esta confusión. Lo importante es conjugar bien, acoger. Tenemos que acoger a la gente, a la Iglesia, a los pecadores, a estos que visten de una forma o de otra. Pero no es nuestra misión aceptar, que es aplaudir su comportamiento de ningún tipo de índole sexual o de cualquiera. Sino nuestra misión es proyectar el mensaje del Evangelio y ayudarles a encontrar su camino. Pero no podemos, eso es una Iglesia abierta al hombre, pero no podemos aplaudir su situación, como tampoco podemos condenarles sin haberles brindado la acogida y la aceptación en ese aspecto de liberación. Sabéis que hoy, dentro de la estructura de la Iglesia, tenemos muchas realidades que nos desconciertan en torno a esta ley, en torno a la otra, esta visión de la Iglesia oficial, la otra visión. Creo que ni la Iglesia del progresismo ni el tradicionalismo pueden bailar juntos. Y creo que la Iglesia del progresismo está llamada al fracaso, porque está olvidando el mensaje de Jesús. He venido a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, uno que vive en una realidad atípica, matrimonial, de todo tipo, de todo índole, ¿entendéis lo que os quiero decir? Pues realmente viven esclavos y el Señor ha venido a liberar a esos cautivos por una realidad que no se conjuga a la luz del Evangelio de Jesús. Y por otra parte, es la otra parte contraria, condenar una realidad sin antes acoger y ayudar a salir de esa realidad. Por eso que hoy nosotros, a la luz de este texto del Evangelio tan bello, aprendamos cómo Matío es acogido por el Señor y sus compinches y no es acogido, pero no es aceptado, por eso Matío surge en él una gran conversión para arrancarse de esa realidad del recaudador de impuestos, un pesetero tremendo que se está forrando de dinero a costa de oprimir al pueblo judío. Creo que esto es muy importante asumirlo. Los escribas de los fariseos no entienden por qué ellos son de mente cerrada y no entienden la postura del Señor que ha venido a evangelizar a los pobres. Toda esa gente que vive una realidad, como veis, ley de género, todo esto, lo entendéis, son realmente pobres. Son cautivos de un sistema, de un cuerpo tal vez, y el Señor ha venido a liberar y anunciarles a esta gente pobre el Evangelio del Reino. Y esto es, lo tenemos reflejado, la figura de Mateo. Él cambia, el mostrador de los impuestos lo tira por tierra y él sigue a Jesús en ese proyecto de vida que Jesús le ha brindado a él. Por eso que hoy, todos juntos, hagamos esta doble oración. Por una parte, a la luz de Saúl, que no responde a la llamada de Dios, que nosotros respondamos a la llamada de Dios siempre y que además nos fijemos en los pastores de la Iglesia, no por la juventud o la novedad, por la santidad. Hombres de fe recia, esperanza firme y constantes en el amor al hermano, a los pobres, lo dice el Señor. Y en la segunda oración, que acojamos a los hermanos, pero acogerles no implica aceptar dónde están, sino ayudarles, iluminarles, para que tal vez el camino de la misericordia se realice en ellos en el pie.